¡Hola mis panceninjas! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos, que por fin tenemos Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX, que ya está, ya salió, por fin. Y bueno, este juego va a ser como para muchos, por ejemplo, bueno para mí no, pero para Cristina sí, es como para entretenerte mientras llega Animal Crossing, que faltan ya 14 días para Animal Crossing, ya menos, 13 días y medio. Bueno pues, yo sí que me voy a poner con este juego, decir que mi intención es que hacerlo con Cristina y hacerlo un poquito a poco, es hacer directos, ¿de acuerdo? ¿Qué problema hay? Pues porque llevamos 3 Japan seguidas, prácticamente el fin de semana pam 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 pam, de hecho el fin de semana pasado estábamos en Bilbao, este fin de semana estamos en Barcelona y claro, disfrutamos mucho y nos gusta hacer las cosas mucho, pero no podemos con todo, o sea, me refiero a que no podemos con todo, es que somos humanos y si estamos haciendo una cosa pues no podemos hacer la otra. Así que, este fin de semana estamos en Barcelona, en la Japan Weekend de Barcelona, aquí en La Farga, en Hospitalet. Si queréis pasaros para estar con nosotros, para probar este juego, que lo tendremos ahí en el stand o muchos otros juegos, pues ya sabéis, nosotros estaríamos felices de que os pasarais y si coges un Panzer Ninja ya todavía más, guau, ya estaría felicidad suprema, ¿no? O sea, así que, si queréis pasaros y probar este juego, pues ahí estaremos y estaremos dándole a este juego y a muchos otros más y varios torneos que están todos ya anunciados en la página oficial de La Japan, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y pido, perdón, este es un vídeo de anuncio de serie, porque como estamos en La Japan no puedo hacer los directos, no puedo grabar lo que yo también quisiera, pues no puedo hacer todo lo que me gustaría, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer? Veréis que llevo tiempo jugando una hora y cinco, pero esto es, esto en verdad no es así, acabo de poner el juego y acabo de detectar que tenía, de haber jugado la demo y esto, mira, por ejemplo, el equipo Los Pancetas, el nombre de Barbilla, esto es todo de la demo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar usando la demo y luego ya si Cristina ya quiere hacer lo suyo, pues que lo empiece y si no, que continúe desde mi punto de vista El vídeo se va a llamar Anuncio de serie Empieza la aventura ¿Vale? Qué bien se ve, por Dios Bueno, a ver, vamos a ver Primero déjame ver, porque no me acordaba qué tenemos que hacer Información del equipo, o sea, misiones asentadas Es lista de misiones asentadas Minda o Natal Minda o Natrueno Bueno, y aquí, ¿qué tenemos que hacer? A ver si, a ver si he entendido bien Han secuestrado a Diglett en el hijo de, el hijo de Dukleok, ¿no? En cualquier caso, debíamos ir al monte de acero para echar un vistazo Pues, es lo que vamos a hacer Directamente, vamos a, si queréis saber lo que ha pasado hasta aquí Pues ver la demo, que la tenemos subida al canal Y nos vamos a ir al monte de acero Para echar un vistazo A ver Ahí está, monte de acero, tienes acceso a territorio Este vídeo será cortito, porque esta tarde tengo que irme a montar No he comido, no he comido Tengo que montar el stand Si alguien es de Barcelona y quiere ayudarme A montar Le invito Que venga, que me lo diga por Twitter No diga por el lado Oye, Edu, a las 5 en la farga, allí Si es de verdad Y quiere venir conmigo a montar, ayudarme Quien sea De verdad, de verdad Que bienvenido sea Así que este es el monte de acero Ojalá, ojalá vierais este vídeo Alguien quisiera ayudarme a montar en la farga Y si no, ayudarme Compartiendo el vídeo Y dándole likes Por favor, chicos La cima está en el P8 Gracias por toda su ayuda Adiós Esto es como igual Me he dejado De lo que hicimos en la demo Choricín No me he acordado que le había puesto el nombre de Choricín Bueno, habrá que ponerse en marcha No me he acordado que le había puesto el nombre de Choricín Monta cero Planta baja A ver Le damos una vuelta Esto es para el video automático Esto para los ataques Venga, que va el video automático Pam, 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 pam En algún momento en el video cerca Así que no puedes usar el desplazamiento Vale Venga Drago aliento Venga, otra vez Ahí está Vale Venga, vamos por aquí Damos una vuelta Cuidado que voy a ir por ahí Más por... Hoy Hola Vale Bien Sigamos ¿Dónde va? ¿Qué hace este? ¿Lo va a segundo piso? O sea Ahí está Lo va a segundo piso Si le pone ahí Quiere coger todos los ítems Mira otro como duerme Podemos pasar de él Podemos pasar de él Creo que puede ser Vale A ver Anda Una vallameloc Vamos a cogerla Vamos por aquí Pues eso chicos De verdad que Lo digo en serio Alguien es de Barcelona Alguien quiere venir a... Hola Alguien quiere venir a... A... Ayudarme a la Farga Estaré a las 5 de la tarde Si alguien me avisa Le digo como tal De verdad, eh De verdad Estaría genial Y si no Ayudarme compartiendo el vídeo También Eso también ayuda Hola Eso también ayuda A ver Eh... Pam, pam, pam 17 6 Uf Vale Derrotado Bien Vamos por aquí Aquí está Bien, bien, bien Nos vamos No sé a qué piso Tenemos que ir Para... A ver Desde el interior De un territorio Pulse X Para abrir el menú Y seleccionar Configuración de movimientos Para ver Activa el sistema de movimientos De tus compañeros Vale Gracias a recoger A Chorici Y no tiene un Ether máximo Bien El merdín Vale Sigamos Por aquí Cuidado con la trampa ¡Deja de pisar las trampas! Hasta bien, hombre Vale 13 Vale, vamos por aquí Cerca Marmapa Y vamos con Absorber Fortaleza Ay, que ya le he dado Le he dado al móvil Vale Vamos por aquí Ah, dinerito Anda Venga, siguiente piso Monta cero Planta tres Una semilla de... Eso viene bien Las semillitas estas A ver Uf Duro Vamos, pam Y... Vale Subes de nivel Bien Choricín Bueno, choricín Oh Vaya Vale Y subimos ahí Ahora sí Barbilla Sube de nivel Bien, bien, bien Bien A ver Pues no me voy a meter por aquí ¿Sabes? Piso cuatro Gracias a recoger el choricín Y no tienes posibilidad de revivir Bien, bien Vamos allá Tú eres tonto O sea... En serio Vas directo a la trampa Bueno, pues bien Falló A ver Falló Falló Otra vez Vale Puedes abrir los cofres El tesoro que encuentres El tesoro es Venga Mmm... Vale, tiene el cofre Nos vemos a este pisito Venga, va No, espérate Que aquí Hay dinerito Ahí hay dinerito Vale Mucha cero Pero hasta qué piso Tengo que ir hasta el piso 6 ¿O es que? Vale Vale Eh... Tiririri 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 De momento Uf Tiririri A ver Uy, uy No, no quería darle a ese ataque Genial No, da igual Y nos vamos Siguiente piso Piso 6 A ver Así que no puede ser el desplazamiento Vamos a matar a este A ver Ehm... Ataque rápido Pam Y pam Vamos a coger Que... Que me... A ver... Uff, a ver. Vale. Que tengo, espérate, que tengo hambre, a ver, vamos a ver si tengo por aquí algo para comer, manzanas, que no me había fijado, no me di cuenta que tenía, a ver, cincuenta y creo que le voy a dar otra. A ver, a ver, a roca. Pam, y vale. Tita, 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 tira, 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 tira. Venga, siguiente piso, bueno, aquí. Vale, aquí hay esto. Y vamos a coger el... Mira, mira, sí, mira, sí, mira. Sí, mira, eso, mira. Vamos, Cholicín, acaba con él. Bueno, bueno, cuando he llegado yo, lo he matado. A ver. ¿Cuántos pisos me quedan ya? Sería P7. Hola, un GUD. Pulimento. Pacaje. Venga, va. Hemos llegado. Mira, Barbilla, ahí está Diglett. ¿Cómo llega hasta ahí? Eh, ¿estabes bien? Hemos venido a rescatarte. Yo tengo miedo. Hemos llegado. ¡Skarmory! Eh, ¿qué creéis que haces aquí? Hemos venido a rescatarte a Diglett. Será mejor que lo libres, Skarmory. Te lo puedo decir más alto, pero no más claro. ¿Cómo os atreveis? Es culpa suya. Hace días que no puedo pagar a ojo a causa de los terremotos. Me asustan mucho. Todo por las carreras subterráneas de este mocoso y su parentela. Creo que te equivocas. Aunque sea cierto que ha vivido mucho éntimamente. Dudo mucho que la familia de Diglett esté provocando esos temblores. ¡Silencio! No pienso tolerar vuestra impartenencia. Si os empecináis en seguir adelante, tendréis que veroslas conmigo. No hay nada que hacer, Skarmory. Estaré demasiado furioso como para razonar. Tendremos que luchar. ¡Ole! ¡Ole! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Uy! ¡Como pega! ¡Menos mal! ¡Ajame rindo! ¡Pero esta vez será mejor ahuecar el ala! ¡Eh! ¡Hemos vencido a Skarmory! ¿Ya estás a salvo? ¿Ya estás a salvo? ¿Puedes bajar? ¡No! ¡No puedo! ¡Tengo demasiado miedo para moverme! ¡Vale! ¡No te preocupes! ¡Vamos para allá! ¡Espéranos! ¡Vaya! ¡Guau! ¡Vaya precipicio! ¡No se puede ver el fondo! ¡Barbilla! ¿Qué hacemos ahora? ¡No podemos pasar! ¡Bip! ¡Bip! ¿Eh? ¡Según los Magne... MagneTain! ¡Que rescatamos! ¡Nos han avisado! ¡Nos han avisado! ¡Nosotros podemos rescatar a Diglett! ¡Bip! ¡Bip! ¡Agárrate fuerte a nosotros! ¡Bip! ¡Bip! ¡No te preocupes! ¡Hemos desactivado los mecanismos de transmisión de corriente! ¡Bip! ¡Barbilla completó la Gran Maestría! ¡La Misión de Territorio! ¡Monte de Acero! ¡Tatatá! ¡Gominola de arcoiris! ¡Oh! ¡Se te llenan los dientecitos de arcoiris! ¡Y escupes! ¡Y cagas de colores! Todas las cagarrinas... ¡Te entran cagarrinas de colores! Cuando comas las gominolas de arcoiris ¡A más cagarrina! ¡Eh! ¡¡No! ¡No! ¡Cagarrina! ¡Cagarrina! ¡Push! ¡Puish! Pero de colores... Jujeje ¡Puish! ¡Pero tiene pies! ¡Bueno! ¡ah! ¡A salvo! ¡¿Te encuentras bien!? ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Te han rescatado! ¡Es fantástico! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Quién ha hablado? ¡¡Uy! ¿Nos lo pueden ver? Perdón, dale ¡Hola, Dulcrio! ¡Al habla! ¡Oh, papá! Diblek, nos tenías preocupadísimos ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, lo peor ha sido el susto El equipo de barbilla me ha salvado Gracias por todo, no lo olvidaremos Si alguien se merece vuestro agradecimiento Solo es más genemite No habríamos podido cumplir esta misión sin su ayuda Cierto, que maleducados somos Muchas gracias Error al proceso de agradecimiento, bip Motivo no encontrado, bip Era lo menos que podíamos hacer Tanto él como nosotros formamos el trío Se va a evolucionar Era casi uno de los nuestros Después de todo, los Pokémon somos una gran familia, bip, bip Más razón aún Para firmarnos en nuestro sincero agradecimiento Ahora debemos irnos Con su permiso, barbilla Chorici Gracias de todo corazón Hasta pronto Has obtenido un éter máximo Has obtenido una semilla cura Has obtenido 800 Nosotros también nos marchamos Alto, un momento Bip, ¿qué ocurre? Escuchad, ¿os gustaría ser de nuestro equipo? Bip, ¿equipo? Sí, claro Sin vosotros no lo habríamos conseguido He pensado que quizás necesitamos ayuda de nuevo para futuros rescates Dime, barbilla ¿No estás de acuerdo? Sí, necesitamos ayuda Bueno, pues eso Nuestro equipo os necesita ¿Qué decís? Equipo de rescate Suena bien Bip, bip, bip Pero si no necesitáis para rescate de emergencia Tendremos que vivir cerca de aquí ¿Sabéis de alguna cueva o caverna de la zona? Eh, pues Respuesta negativa Deducida Bip Lástima Es en ese caso No podremos unirnos a vuestro equipo Adiós Bip, 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 bip Esto Vaya, que pena Sin compañeras a nuestro lado va a ser imposible avanzar por los territorios Cuando las cosas se pongan feas Deberíamos buscar un sitio para los pokémons que se nos quieran unir Ya sé Mañana iremos a la plaza Pokémon Allí hay un establecimiento llamado Campamento Willing Tooth Estaba cerrado el otro día cuando fuimos a la plaza Pero creo que mañana abrirá Se encuentra al lado del Banco Fortuna Windy Flutuf suele estar allí Quizá allí encontraremos ayuda para nuestro problema No se hable más Mañana iremos a la plaza Otra vez Otra vez este sueño ¿Quién será esa figura? ¿Qué? Parece que esta vez oigo mejor ¿Cómo? ¿Humano? ¿Mi papel? ¡Espera, por favor! Cuéntame más Oh no Se ha ido A la mañana siguiente Pero a la mañana siguiente Lo vamos a dejar para después Ya sabéis que chicos Que este es un pequeño vídeo Simplemente para avisar de la serie Que la tendremos en vídeo y en directo Lo que pasa es que como estamos en la Japan Pues no podemos Es imposible Habrás visto que no puedo No puedo más Pues eso chicos Que no puedo estar a todos A todos A todo, ¿no? A partir de lunes Ya podemos Podemos centrarnos En el canal Lo que me gustaría En el canal De YouTube Y en Twitch Que lo tengo Que es que no podemos Ojalá Mira, en Twitch lo tengo ahí Y tengo muchas cosas pendientes Para hacer en Twitch Pero es que no hay forma No hay forma Pero ya como descansamos Después de esta Japan Descansamos un mes y pico Hasta la siguiente Pues ya Bien Espero que os haya gustado Por favor Apoyarlo Y si algunos de Barcelona Quieren ayudarme a montar Corra esta tarde A las 5 en la Farga Si se pongan en contacto conmigo A través de Twitter O de un mensaje O algo Y yo le digo Cómo llegar Y cómo montar ¿Vale? Adiós guapos Os quiero